No, no, no sé qué tan malo puede haber en una maleta. Una bomba. Ok. ¿Quién va a dar una bomba? Bueno, entonces, ábrala, si no, ábrala, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Ábrala, ábrala. Ok. Para retomar nuestro 2020, decidí acabar el año jugando 60 Seconds. Sí. Para recordarnos todo lo que hemos pasado este 2020. Y vamos a ver si sobrevivió al final o no. Pongamos normal, tal vez hay que pintar o fácil, no sé qué prefieres. Ok. Ok, tenemos que agarrar agua, botiquín, comida. Agua, agua, agua Linar La mascarilla Me acuerdo que hay que tirar las cosas al... Sí, aquí hay que dejar Allá Si no lo deja A la esposa Agua La hacha No hay campo Comida aquí Que ya no tiene... No tengo, no tengo Ok A la hija Una comida Al hijo Agua Mapa Aquí hay más cosas El maletín ese El agua La escopeta Yo creo que ya Sí, ya Ya no hay más Más o menos Y ponerme mi inserto Miren el coronavirus Vamos, sí, tenemos bastante Nos faltó comida, eso sí Ok Vamos a ver Vamos Día uno Ok Llevamos al refugio un segundo Antes de la explosión El coronavirus Antes de eso Mientras estamos todos juntos podemos conseguirlo Dicen que la sopa en la taza van a dar salud Al abrir la puerta al refugio vimos que algunas estanterías estaban llenas La verdad es que no recordamos haber puesto ahí todas las previsiones Pero lo cierto es que nos van a venir de perlas Ok En la maleta Básicamente teníamos De los scouts Ajá Hermanos de los scouts Los antes están servidas de latas Comemos de latas Dormimos sobre latas Y acabamos hablando con latas Ok Ok, ahora Hora de racionar No creo que haga falta darle nada a nadie Ok, sí, no Todavía no Día dos Ok Ahora que lo pienso Esta es una mascarilla muy radical Pero sería bueno salir a la calle con esa mascarilla Sí, siempre le hace Mary Jane no tiene mucho que contar Tim está un técnico explorador Capaz de adaptarse Dolores no parece preocupada Ted está bien Nada, nada Día dos, nada Todavía no Ok, ahora la primera decisión Ahora sí Ok De expedición Ok Vamos a ver Estamos hartos de esta agua simple y sosa Ahora les se nos toco una taza de café de la de verdad Que básicamente la idea es ir a recoger café O sea, eso es como enviarlo al mini super ahorita A conseguir café, pero a quién A quién mandamos Ok Tal vez al papá No Debemos de mandar a Dolores Ya que ella es la que quiere café Bueno, sí Exacto Dolores, si quiere café Vaya Ok, lo mandamos Ok, lo mandamos Y se fue sin mascarilla Ya volvió yo creo Sí Ok Tenemos una olla llena de café frío Está un poco raro y no tenemos azúcar ni leche para darles sabor Ah, pidiendo gustos también Pero servirá Es una mejor Con respecto al agua sosa y la mente redactiva Que hemos estado bebiendo Ahora yo solo tenía café No nos queda agua Mary Jane lleva todo el día pidiéndola Timmy no para de hablar del agua Que beba Ok, entonces todos quieren un poco Que beba Entonces Ah ¿Le damos agua? Sí ¿Solo quieren un poquito de agua? Sí, sí, sí Un poquito Me No, tiene que Le dala a todos No, sí, yo creo que sí No se puede dar media, ¿verdad? Si no, no Eh, creo que Timmy, Ted Y Mary Jane Dolores no Ok, entonces solo a los chiquitos, ¿no? Y a él Tal vez también quería Ok, díganse Pero si hago hay bastante Ok Uf, ahora sí expedición Te des fuerte y puedes soportar los peligros O sea, este es primer día de pandemia Como decir Nos faltó Cuando todo el mundo estaba como loco Comprando todo en los supermercados Nos faltó papel línico Sí, algo así fue Ok Ok Ok, sí, sí Tiene que ir de alguien a expedición Que nos va a dar comida ¿Nos vamos a él o a ella? Ajá Tiene que tocar la maleta yo creo Ajá Una expedición para mañana Escribarnos Ok Hora de reaccionar Nada Todos están bien Ahí está Ahora ¿A quién mandamos? Ok, yo creo que mandemos a... A ella Dolores Otra vez Bueno, mandemos Dolores No, no la mandamos Nada más Ah, bueno, al café Sí, es cierto Ok, a él Ah, que lleve el maletín Sería bueno Tal vez no No, en el maletín había lo de los scouts Ah, pero yo creo que no puede poner el maletín Ve Y le ponen las otras manos Entonces que lleve la mascarilla Y ya, yo creo, ¿no? ¿El mapa? No, porque si ustedes deben saber No, sí Yo creo que la mascarilla, ¿no? Nada más Sí, así Sí, ok Tal vez así nos puede atraer comida Ok, sí Dolores No tomó agua Entonces Tal vez le damos agua Ok No le hago Ok, un poquitito de agua Ah, que sí, da un gozo un poco raro Es una pared Eh, pasar hambre No es tan divertido como parece Que son los de un Por probarlos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ok Ok Ah, no Es como mo Sí, no Se van a enfermar Exacto Yo pensé lo mismo No, no, no Ahora la próxima sí le damos comida Para que no se guardean Ok, sí Yo creo que vean Devuelvemos el toque Es de ahí arriba Ajá Creo que uno nos puede tocar Y ver qué tiene ¿A dónde está? Toca a ella Ok, toca a ella ¿Ves? Sed hambre Ok Sed hambre Creo que hay veces Que uno tiene que esperar A que salga como deshidratada Para llevarle el agua O inanición Que es cuando tienen demasiada hambre Pues mucha hambre que tengamos Hay cosas que más podemos comer Como los hongos ¿Ves? Yo todavía creo que aguanta Sí Que no tenemos mucha comida A punto de acosarnos Cuando alguien tocó la puerta ¿Quién será? Estas horas están alejadas De la mano del señor ¿Cómo habrá sobrevivido? ¿Le abrimos? No sé Digamos Si esto fuera una pandemia Y tocan aquí Yo ahora iría Yo ahora iría ¿Puede que nos estén? Bueno, sí Ahora iríamos Ahora iríamos Ahora iríamos ¿Quién era? Ah, nos dieron agua Nos dieron agua Sí Un grupo de vejeros Con máscaras anti... Antigás Un equipo bastante importante Nos dio agua purifica Y se mancharon Que tienen bastante hambre Para desmayar O sea, que me dicen Ya hay que darle Sí, ya hay que darle Agua y comida Sí, sí, sí Y a Timmy Ya ahora comas agua Claro que le damos agua Dolores está bien Dolores está bien Entonces dele Agua y comida Ajá Y agua Ajá Ahí está Pero irse de aquí Así está todo el mundo Salimos de la superficie Así estamos todos ahorita Respirar contaminación Oh, what? De sangre Estamos comiendo sangre Con poco de suerte Pronto nos iremos de aquí Todo es mejor Cuando el mundo está en calma Eso, digo todo el mundo Claro Sí, todos en calma Un año después Tim está siendo muy valiente Dolores de vez en cuando Bye Se nos agota la paciencia Si vamos a echar un vistazo Acuera a ver Qué está pasando Cuando estamos a punto de salir Vemos un par de ojos De un animal brillando En la oscuridad Ok De una linterna Para ver Sí, sería una linterna Ok Es que puede ser un bicho Pero Sí, pero tienen que ver O sea, porque una escopeta No pueden matarlo Porque después es algo Bueno Y no sé No sé Como un gato Decimos coger Decimos coger la linterna Para ver Que animal Un perro Un perro Un perro Parecía cansado Así que lo dejamos dormir A la mañana siguiente Abrimos la puerta Para el aerolí Y ya no había vuelto Marjane está bien Entonces también Creo que los dolores Ajá Sin comer No aguanta mucho más Sin agua Ok Comida Y un poquito de agua O papas Espere Ajá Ahí Ah Ay No ha vuelto el papá Hemos dejado de hablar No espero que la situación Papá no ha vuelto Ok ¿Por qué no ha vuelto el papá? Ya lo matamos Ahí está Ya hableo Y trajo No trajo comida ¿Qué hijo? No trajo nada Una radio No la radio es muy importante La radio es muy importante Sí Y la mascarilla Ya la he hecho a parte Es un pedazo Te da vuelta Salvo de su viaje De la superficie Tenemos al que viene Entre nuestro día Fuera y tersemanal Dilegueme Problemas No le podemos dar comida A ese momento Los dados eran días Mary Jane tiene que beber Timmy no tiene buena cara Y si le damos un poco de agua Le damos Ah, por favor Timmy Teh tiene hambre Obviamente tiene hambre Teh está agotado Yo creo que sí Tal vez le podremos dar Un poco de agua A Teh No, ella no Ella no Así, ¿verdad? Comida estamos Sí, comida está muy mal Pero claro, tú sobrevives Y comidas Sí Otra expedición Eh, Dile La matamos a Sí, a la mamá A la mamá Ok Porque hay agua regada aquí Ah, sí Es que vamos a una bala a tiempo Y si la bala era grande Peluda Ah, un rato Ay, qué asco Mary Jane no para desmayarse Hay que darle de beber Timmy está fatal Necesita agua Ok, todos necesitan agua Menos Teth Ok, todos los chiquitos Oh, sí Hay que darle Teth Y Teth Hay que darle comida Ok, agua a los huilas Y comida a Teth Ok, así Nos quedan dos de comida Ok Vamos a llevar a Dolores Y se va a llevar De los Wayscout Tal vez Sí, el verdad ¿Para qué se va a llevar? Perdón, nada Eh No sé si va a llevarse algo En realidad El mago, tal vez Es que yo debería conocer Creo De los Scouts No sé Puede ser Ok, démoslo Sí, sí Eh Necesita un poco de comida No De nada No, todavía no A Teth Le rugen las tripas Pero a Teth Ya le dimos comida I want cake Bueno, a tres días ya Es bastante Y hay un montón de agua Mary Jane tiene bastante hambre Tendré comer algo Teth tiene hambre Si Teth no ve algo No irá mucho más Pero a Teth ya le dimos comida ¿No? Sí Sí, pero fíjese A ver cómo está Tal vez Tóquelo a ver Sí No, pero No tiene No se está muriendo No tiene deshidratación No está deshidratada Y no tiene Indanición Nuestro amigo Canino Estaba de vuelta Vamos a correr arriba Sin pensar los peligros De él El pobre está agotado Hambriento No, no podemos Comvertir comida Sorry No, no podemos Comvertir La comida por el perro Ya, hasta ahí llegó el perro Se murió ¿Se murió? No Se murió Ah Roca y jeje Exacto Espera, pero la vida es dura Mary Jane ¿Dónde estamos? Llevé Usted tiene hambre Vamos a ver Ok, ahora sí Ok, ahora sí Sí Sí, dale Aguate 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 Ah Ok, vamos a ver Qué se dice La radio Ok, estos Esto es muy parecido A lo que estamos viendo Todos ahorita Sí Encerrados Solo que todos Tienen acceso Los mitad Vienen a rescatarlos Ah, bien Ah Entonces como escuchar las noticias Mary Jane tiene bastante hambre Mary Jane Ok, necesita hambre Tiene hambre No te le roguen las tricas A ver A ver Deshidratación Ok, está deshidratado Deshidratación Agua, agua Y nada Agua, agua Agua a los Agua, agua a los huevos Llecos A veces Sabemos que un grupo de ancianos Se oculta entre los restos Del asilo Sí, sí Necesitamos provisiones Es que no tenemos comida Ahora Mata a nadie Es como robarle Al vecino Oh, ok Cartas Cartas Y una mancha de sangre Quiere que No podemos comer Cartas O sea, que no sirven las cartas Para que no se vuelvan loco O algo así Cansancio Hambre Hambre ¿Se acuerdan de que era lo que decía Cuando tenía demasiada hambre Sí, como así De adaptación Pero con hambre Inanición Decía Ok Aurora 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 Inanición Ahí está Pero Inanición Todos 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 están destruidos Pero papás Es más destruidos Que todos Ok Todos Todos son comidas Hijo No Dice Lo que hay dentro El comerciante Básicamente es cambiar Una bolsa Por una bolsa Seriosa ¿Y qué? ¿Y la última lata? No Es que No sé Si no No podemos Jogárnosla O sí No sé Yo no lo haría Si no Yo tampoco Si no No lo haría Ya llegó la mamá Sí Trabajó comida Bien Se enfermó el papá Se enfermaron No le dio comida ¿Verdad? Sí 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 le dio comida Sí Ok What Ok No tiene comida No tiene comida Ajá Pero nunca agarramos El botiquín No El botiquín El botiquín Ok No tenemos la maleta Pero la maleta A Dolores ya no le dan las fuerzas Si a Dolores hay que darle Ok Espérate Vamos a ver Si están enfermos No podemos Deshidratado Enfermo Enfermo ¿Cómo le vamos? Inanicio Ok Hambre A Dolores Hambre Y todos están deshidratados Ya están deshidratados Creo No tenemos botiquín No Todos están deshidratados Y comida Solo para Tal vez se curen con agua Otra expedición Pero es que están No sé si envían los enfermos Sí Pero es que igual Tal vez puedan conseguir Un poco de medicina Bueno Y mande a A mandar a la abuela Sí Yo pensé lo mismo Ah 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 Vamos a llevarla a ella Porque Es una mascarilla Mapa Va a llevar un mapa Ok Lleve la maleta Y que lleve El mapa Ese candado ¿Ese candado para qué será? No sé Tal vez No creo que sirva mucho Llevarlo Digamos Ok Vamos a llevarlo Si no importa Vamos a ver Tal vez consiga medicina 20 ya es bastante Si Si ya sobrevivimos bastante Recuerdo Ah Antes de leerlo en las trizas Ok vamos a ver Hambre Creo que la persona va a la mamá ¿No? Si no está Está todo bien Si 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 Bueno Ah 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 bueno No No Se lo hambre Ok 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 Vamos a ver si llega la chiquita Vamos a ver No llega No llega No llega No llega El mapa duro como 5 días en llegar en realidad Ah Todos están faltando Nada necesita agua Bla 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 Todo está mal Deshidratación Deshidratación Ok Todos necesitan Des Agua ¿Dónde está? Agua Ok Agua Agua Solo agua ¿Qué es ese ruido? Parece una especie de trueno Un temblor Agarraos a lo que podáis El radio No entiendo Yo salvaría el radio Creo que es para salvarlo ¿No? De ahí sí Creo que es más importante el radio Que una linterna Sí Sí la linterna se destruyó Keisha que se llevara una mascarilla Se nos hubiera destruido también Sí Ah Ok ¿Cómo sale de comida? Vamos a ver Inanición Comida Inanición Ok Comida A los hombres Sí Ah Un ventaja de misil Encontrar nuestro refugio Encontrarse 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 Algunos secretos De Estado Sí Tal vez Darle agua Que la agua no sobra Sí Tal vez nos diga algo Ahora nos dice una estupidez Sí Sí ¿Qué vamos a hacer? Bueno No sé Que ya volvió Y no trago nada Son banderosos Así que hemos convertido Las provisiones Estados Unidos Tienen una estación Espacial operativa En órbita Una estación Espacial Ok Sin mala idea Ok Trabajamos la máscara Vuelta Hemos enviado A ver Un gato No Al ver El gato Nos siguió Pero El gato Estaba lleno De sangre Y miembros Descuartizados Estaba rodeado Dejarla entrar No Después Tiene alguna enfermedad Y se pudre Algo así Entonces Todo el mundo Se enferma Y ya Ya todo el mundo Está enfermo Se enferma Más Si se muere No necesitamos Más bocas Que alimentar A ver Set 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 Ok Todos estamos Todos están bien Ambientos Lleamos al Willy Y que se lleve La mascarilla La escopeta Wow Ok Un niño con la escopeta Muy bien No sé No sé Es para usarla Fatigas Deshidratación Deshidratación Solo Los papás Deshidratados Ok Uy no No tocó El hielo No y que era No Se fue Se fue La chiquita Podía matar a Luis Con la mirada Se volvió loca Y nos dejó Era una gran mandolera Ok Hiciera que nos Era para que se Entretuviera No tenemos No podemos usar nada No No tenemos nada Día 28 Normalmente Duramos como Más No Sí No 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 tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Ok Ya llegó la abuela El chiquito Ok Trajo comida Se enfermó la mamá Y se enfermó No tenemos mucha comida No tenemos nada Ocupamos un botiquín Y Inútil No trajo un botiquín No Trabajamos mucha comida Dos lados Es bastante Ok Tal vez Dele 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 a todos Ya que no está La chiquita Para que A ver si se curan Tal vez Ok Vamos a ver Sería Viar al papá Digo 30 No se ha muerto nadie Bueno La chiquita No se ha abandonado Ya le dimos De comer Dile Sin nada Tal vez Para que se llegara Dice Sed hambre Ok Creo que Para un momento Todos bien Todos bien Todos bien Hemos tenido Visita Ok No tenemos ninguna A los dos Comerciante No tenemos Ni una maleta Ni No sé qué Ah Ok El hacha El hacha Si nos da la maleta Por el hacha La maleta Nuestra maleta No tenemos nada Para intercambiar 33 El papá no vuelve No Tal vez Dele comida Y agua A todos Ya que hay mucha comida A todos Ok Vamos a ver Deshidratación Deshidratación Dele comida Y agua Ok Agua Vamos a ver Sí, comido Sí, comido Dele Resión En el refugio Al colegio Eso sí Ayudamos a prepararle En caso de emergencia Así que Tenemos Recuperarlas Sí ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Que se trajeron a... Agua, sí ¿Agua? ¿A comía? Ok, tenemos bastante comida ¿Qué le molestan todos entonces? Creo que... Ah, sí, ya Ah, no, Timmy no tiene hambre, entonces no le molestan comiendo ¡No! No sé si hubiéramos destruido mejor el radio ¿Y qué pasó con Timmy? Se murió Te llevaba... Timmy está fatal, no podemos hacer nada, pero es que lo entendí Ok ¿Qué les pasó? De... Le comí agua No, porque el papá se murió ¿La mandamos a Expedición? No, porque perdemos Ok, igual está súper enferma ¡Ey! Se murió loca Está hecho una zombie Se murió loca Sí, 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 ganando comida y agua Tal vez aguantes Ah, no Sí, nadie más Salpindoso 37 Ok, ya más bastante ¿Qué hacemos? Ah, Wix, mira, ahí se sigue oleando Sí, nada Sin Expedición ¿Perdón? Sin Expedición Sí, de él Ok No, no le dimos, pero bueno, vamos a darle Ah, le dieron una bolsa Algo así Es el de la bolsa, no, el de la bolsa ya pasó Ah, bien Se le quitó la bolsa El gato Era un gato Cuando salió el comerciante y le faltó solo la bolsa, no va a quitarse directamente Un gato Ah, pero le quitó la locura No va a estar fuerte Ok Él le quitó la locura No necesita ni agua ni comida Vamos Dolores y parece que el resto Símbolos y números son un tipo de clave que tenemos que cifrar para leer la carta Aparece el reto, entonces vamos a hacer Dolores Perdí el tiempo Daisy Daisy Pero por si no está haciendo nada Sí, tal vez eso le ayude a no volverse loca Y tal vez puedan salir de ahí Ah, o se volvió loca Sí Se antoja el gato Parece estar muy concentrada Se ha vuelto loca Necesita un médico, pastillas Pues no No tenemos No tenemos No cura Cazan su fatija No No Vean, tuvimos el valentino Dan Botiqui Bueno, el gato El gato está todo tranquilo Médico Sigue le ando comía agua Creo que solo quería, solo tenía sed Ok Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo se ganó este juego? ¿En serio? Cuando abrimos la puerta lo fui yo para entilar Maleta en la puerta Sí ¿Debemos abrirla? No sé No sé qué tan malo puede haber en una maleta Una bomba Ok ¿Quién va a dar una bomba? Bueno, entonces ábrala Si no, se agarra ¿Sí o no? Sí, sí, sí Ábrala, ábrala Tal vez haya algo que no la vuelva a... Medicina No ¿Qué era? No sé Nada No, nada Agua Agua Y balas Y balas Ok, tenemos un escopete y no tenemos balas Qué inútil Hubiéramos ahorrado mejor un botiquín Sí Ay, ¿y ahora qué? Palabra ha desesperado el código Impresionante La otra cuando tiene una lección exacta En un lugar simple Todo cerca de aquí Pero también dice que el valor Este tiene que ir sola Day ¿Ya qué es? ¿Está sola? Day sí Y Ted ya no volvió Ted no volvió Todo se fue Todos se fueron Los dos Ok, ya está menos loca Para eso ¿Y eso queda el veneno? Sí, veneno Charco Insecticida Ah, el gato El gato se topó en insecticida Y comida Claro, comía Y volvió No cura No tiene hambre ni comida No tiene hambre ni sed Un Otro viaje Pero está fatigada No está muy lejos Pero dice que está muy lejos Una placa La placa con una dirección No está muy lejos Vendremos a ir Vamos Day sí Ya sé, llegamos Hasta ahí llegamos Fin No ¿Por qué se murió? Nos detuvieron un par de hombres Que ya Roscoe Se arrasaron sobre el gato Pertenece a una anciana Que lo quiere mucho Y lo echa de menos Ok, eso Perdimos el gato Cómo se murió a Dolores Se le estaba enferma Es que Bueno, 44 días Ya está Muerte Duramos 44 días Ok, no sé cómo 10 sobrevividos 4 Agua consumida 8 Nunca hemos defendido el refugio No, no sé Expediciones con éxito 6 de 7 Objetos encontrados 17 Es bastante Ok, bueno Fallamos 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 Pero Estuvo divertido Ven, siempre ponen el botiquín Siempre es importante el botiquín Yo creo que uno Gana este juego Con Un botiquín Mucho Agua Comida Una linterna Una linterna Un insecticida La maleta Muy importante La maleta Y creo que eso En realidad Yo creo que Yo creo que con un botiquín Y no recoger a la hija Porque lo abandona Cierto Sí, oye Yo creo que sería bueno Dejar uno a los hijos A ver qué pasa Ya es una boca menos que alimentar Sí Y darle agua Este juego está muy entretenido O sea, realmente Me gustaría Deberíamos de jugar Otro a ver Con las cosas que les dijimos Y vamos a ver Si sobrevivimos esta vez Porque yo creo que Con esas cosas Con un botiquín Y bastante agua Y esas cosas Que dijimos Yo creo que ya con eso Podemos Podemos sobrevivir Entonces Ese es como el episodio Uno Y bueno Nos vemos en un próximo video Chao 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 Bye